Más del 25 al 28 de abril tendremos en nuestra ciudad la 39ª edición del Rally Argentina. Es para nosotros un orgullo nuevamente tener aquí en nuestra ciudad este evento que nos caracteriza en una ciudad con una fuerte historia en el deporte motor. Y nuevamente, la verdad, la perla de toda esta organización que es nuevamente el Super Prime a la vera del lago San Roque en un contexto natural importante, pero también con un sistema mixto que tiene que ver con pavimento, tierra, seguramente la extensión es más amplia en términos del recorrido, también con saltos más espectaculares, pero por sobre todas las cosas con una organización que ha sido en el 2018 de una manera tan responsable, con características de seguridad tan importantes que hoy tenemos esta nueva posibilidad, la de realizarlo en este Rally 2019. Siempre con un concepto social, la posibilidad de que este evento sea en forma gratuita e invitaremos, como lo hicimos en el año pasado, diferentes instituciones de nuestra ciudad para que participen, para que tengan su lugar y puedan disfrutar de esto que tiene un efecto turístico, pero un efecto también social, que lo disfruten nuestros vecinos principalmente y todos aquellos turistas que se acercan. Así que sumado a lo que es el parque de asistencia, como todos los años, los dos superespeciales que tenemos en Costa Azul y también esta premiación el domingo en la rampa en la costanera de nuestra ciudad. Así que nuevamente agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, a la policía de la provincia, a los amigos de LACA, a quienes trabajan en más eventos que también hacen posible que todos los años realicemos aquí en nuestra ciudad un evento con estas características. Creo que en un año especial, donde cada vez tenemos más conectividad. Carlos Paz se centraliza en Córdoba y Córdoba hoy, con este acceso que tenemos al aeropuerto, posibilita también que muchos más turistas se acercan a disfrutar de este Rally mundial, que es uno de los considerados número uno en el mundo. Así que nuevamente creo que Sebastián va a dar algunas precisiones más que tienen que ver con el evento, con lo que ha sido la promoción en Paraguay. Y nuevamente tenemos este evento que nos caracteriza, que es un orgullo y que vamos a potenciar y el trabajo que realizamos es con la mayor responsabilidad como lo hacemos cada uno de estos años que venimos trabajando en este sentido. Gracias. Gracias.